y la misión nueva principal, la llegada vale, tengo puntos de habilidad me quedaría un ataque poderoso o un bloqueo perfecto para aturdir a tu enemigo, si prefiero el bloqueo que lo uso mucho más que los ataques mira, con manzanilla y setas ultravioletas mejor, si mejor que las setas directamente crear los potenciadores ¿cuántos tengo? todavía tengo ocho y diecisiete medicinas y nueve botiquines no voy a crear todo por ahora no voy a crear nada vale ya que estamos empezando la nueva misión principal antes de seguir la principal vamos a intentar hacer unas secundarias que tengo unas cuantas por aquí vale, vamos a probar esta no me mires así te estoy dando información entre nosotros Aiden algo pasa Aiden escucha ¿estás ahí? soy Aiden me acaban de ofrecer un trato muy turbio ¿qué? igual acabo sabiendo algo de Lucas ¿qué está pasando? necesito algo más que piste sea lo que sea investiga eso Aiden cambio el corto Aiden huye tienen los cristales no nos queda nada vale, pero no me dicen nada ahí no sé no sé a qué ha venido eso hola ¿hay alguien ahí? vengo de parte de Demian ¿qué quieres? me envía Demian me ha dicho que tenéis un trabajillo dirección equivocada pero si acabo de hablar con él Demian me ha enviado él ¿vienes solo? sí sí estoy solo más te vale venga entra y baja las escaleras allí te lo explicará ¿por qué sigues aquí? baja las escaleras ah, vale a ver qué quiere esta gente me envío Demian vengo por el trabajo vale entonces ¿eres nuevo por aquí? Demian me preguntó lo mismo ¿eso qué más da? el jefe te ha preguntado algo es trabajo sin entender qué hago aquí estás evitando el tema vale pues vamos a hablar del trabajo para hacerlo es mejor que no te conozcan por el pazar bueno no puedo decir que sea muy conocido eso está bien muy bien vaya al fin hemos encontrado al desaparecido ¿de qué hablas? ¿qué quieres de mí? digamos que trabajo para alguien que se muere por conocerte pero igual no es él quien se muere ala te voy a... habéis cagado pero va a salir bien ala eso es nuevo lo del cabezazo es nuevo ¿ah? tienes... ¡no es! ¡cagado! ¡ah! ¡ah! ¡sia! ¡sia! ¡hie! ¡ah! ¡es arman! ¡sia! ¿está preparado para esto? ¡ah! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Es que hay que ser idiota! Cuando pillé al tío que me trajo hasta aquí... Ya verás. ¡Ah, mira! Tenía una lanza. ¿Y se pueden soltar? Creo que una vez cogido ya no se pueden soltar. Igual que la... La botella tampoco. ¡Ah! 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 ¡Tancias! bueno al menos he salido unos cuantos objetos interesantes y y y y y y y y y ¡Gracias! Aiden, este es... ¿Y este? ¿Cómo es que...? ¿No he muerto? ¡Capullo! ¡Me tendiste una trampa! ¿Qué? No, 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 lo juro. Yo nunca... Solo estaba haciendo mi trabajo, reclutar. Es mi trabajo. ¿Quiénes son estos? ¿Quiénes son? ¿Y por qué me buscan? Ni idea, Aiden. Tienes que creerme. Por favor. Solo me dijeron que les mandara a cualquiera que pareciera nuevo. No me dijeron por qué. No me queda otra que hacer lo que me piden. ¿Tienen que ver con la muerte de Lucas? ¿Cómo? No. Vamos. Dios, espero que no. Sería... terrible. Pero te juro que no sé nada. Entonces, ¿has enviado a más gente antes que a mí y los han asesinado a todos? ¿Qué has hecho, Demian? No lo sabía al principio, pero cuando descubrí lo que pasaba, no pude hacer nada. No pude. Ah, pero lo sabía. ¿A cuántos has mandado a morir? Para, Aiden, para. Lo siento. Tuve que hacerlo. Estoy atrapado. En serio. Tienen a mi hermano. A lo mejor dice la verdad. Venga, vamos a intentar cooperar con él. Tu hermano. Habla. Rápido. Se lo llevaron y dijeron que lo matarían si no hacía lo que me ordenaban. Pensé que si lo hacía bien, terminarían soltándolo. Están jugando conmigo. Y estoy harto. Quiero recuperar a mi hermano. ¿Me ayudas a encontrarlo? ¿Me mandas al matadero y ahora se supone que tengo que olvidarlo y ayudarte a encontrar a tu hermano? Estás cabreado. Lo entiendo. Pero míralo desde esta perspectiva. Igual sabe por qué te están buscando. Si te lo pudiese decir, ¿no querrías encontrarlo? Sí, voy a ayudarle. De acuerdo. Pero más te vale que sepa algo. Ya he estado allí e inspeccioné el lugar. No había señales de Cliff. ¿En serio? Mierda. ¿Crees que no estará muerto? ¿Verdad? No saques conclusiones. ¿Pero dónde lo pueden tener? Joder, todo esto es culpa mía. Soy imbécil. Mandar aquí a gente es culpa tuya. Pero lo de tu hermano, no lo tengo claro. ¿Dónde lo viste por última vez? Nos atacaron en la zona este de Quirien, cerca de Devil's Bridge. Lo tomaron de rehén y desde entonces me han estado utilizando. Solo lo hice para mantener vivo a mi hermano, Aiden. Cuando esto empezó, no sabía que morirían otros. ¿Qué es el Devil's Bridge? El edificio se llama así. En la Edad Media creían que los demonios moraban allí. Con el paso del tiempo la gente dejó de creer en tales cosas. Antes del virus había un taller mecánico. Ahora está plagado de bandidos. Entonces supongo que buscaré pistas alrededor de Devil's Bridge. Aiden. ¿En serio? ¿Lo harías por mí? Ni de coña. Lo voy a hacer para que nadie más tenga que morir por tu culpa. Oscar Cliff en Devil's Bridge. Vamos allá a ver dónde está. Vale, vamos para allá. Aquí hay algo. Vale, ¿dónde hay? ¿Algún panal por aquí? No. No, 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 no. Y este se ha quedado flotando. Mira, puedo pasar por debajo. Aquí hay un montón de objetos que se quedan flotando. Ahí puedo buscar. 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 Aquí hay un montón de objetos que se quedan flotando. ¡Suscríbete! ¡Ah! Este sitio no está tan oscuro como para que se pierda la inmunidad al lado de una ventana. ¡Suscríbete! ¡Ah! Venga ya, estoy al lado de la ventana, debería recuperar inmunidad. ¡Ah! 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 En cuanto mate a uno, se van a despertar los demás. ¡Ah! 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 Pues nada, venga, vamos alla. ¡Vamos! 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 ¿Qué os he hecho? ¡Medadme ir! ¡Por favor! Vale, ese tiene que ser el hermano Así que al menos parece que decía la verdad ¿Por qué no te agachas? Se agacha Ahora A ver, dice que abajo hay luz ultravioleta A ver si la consigo encontrar Y lo de las ventanas no sirve ¿Por qué no te agachas? ¿Por qué no te agachas? ¿Por qué no te agachas? ¿Por qué no se agachan? ¡Suscríbete al canal! 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 No es tan fácil de darle patadas, ¿eh? Ahora sí. Todos clavados. Vale, y esta será toda la gente que el hermano ha traído hasta aquí para matarlo. Solo para buscarme a mí. Se tarda menos y gasta menos armas. Y ahí está el hermano, ¿no? Supongo. Bueno, ahora vamos para allí. Espérate, me voy a llevar una lanza. Toma. Ala. A ver, este se lo merecía. Mira, si sabe, si yo creo que lo que está buscando es esto. La llave de acceso del SAI, creo. No estoy seguro. Ah, mierda. Esto no era lo que yo quería. Esto. Parece que aquí no hay nada más. Lo mató a patadas. No, por ellos. No, por ellos. No te levantes. Listo. Demian, ¿sigues ahí? Vale, el hermano de Demian. Responde, Demian. Muerto. ¿Me oyes? Y se lo merece. Sí, lo de que la llave abre, sí. Ya lo he hecho. Abrí esto. Bueno, abrí esto. Ya estuve aquí. Ya recogí los cuatro inhibidores. Y con esa llave se abría... Bueno, se abren todas las cajas de inhibidores. ¿O no? Ah, no, no, no. Pero sí que se abren las puertas del SAI. De aquí. La misión del agua, no. No la he hecho todavía. Es más, me acaban de explicar lo del agua ahora mismo. Y todavía no sé lo que hacer. Pero bueno, ya lo averiguaré más adelante. Uy, ya está. Esta misión ya debería estar. A ver. Sí. Vale, aquí hay una misión de desafío. Que las misiones de desafío no me gustan nada. Aquí hay ganchos. Creo que sí. Pero todavía no lo he conseguido. Creo que sí. Vale, ya que estoy aquí cerca... Y aunque las misiones de desafío no me gustan... Pero bueno, voy a probar. Las habilidades son muy cutres. Solo hay dos árboles de habilidades. Combate y parkour no son nada del otro mundo. No las he mirado todas. Las iré mirando poco a poco. A medida que vaya consiguiendo puntos... Iré viendo cuáles son las mejores. Las de bloqueo son interesantes. Las de agarre también están bien. Todavía no he conseguido ningún arco. Así que... Las de puntería, pues... Por ahora me dan igual. Las de parkour. Salto amplio. Un salto más grande. Aumenta tu velocidad en carrera durante un pequeño espacio de tiempo, ¿vale? Corredor de multitudes. Este está bien. Para ir atravesando multitudes. El sigilo también podría estar bien. Pero bueno, ya te digo. Las iré mirando. A medida que vaya consiguiendo... A medida que vaya consiguiendo los puntos, pues iré mirando. Los renegados están actuando por la zona. Vale, voy a intentar esta. Que es que no se me da nada bien la... ¡Hala! ¡No! ¡Ah! No tenía que haber hecho eso. Tenía que haber subido por aquí. No, por ahí no. No, intenté cambiar en el último instante de... Ah, no. Intenté saltar aquí en el último instante y no. Ah, ¿y ahora? Era un contenedor. No, pero no quiero entrar. Quiero subir. No, no hice la plata. Hice plata. Si no me hubiera caído... Pero bueno, ya te digo, no me... No me gustan nada. En el 1 no las hacía. Vale, vamos a ver esta misión. El carnicero es nuestro mayor enemigo. 27 pasos hacia adelante, luego 16 pasos más, giro a la izquierda. Esquivamos los tres infectados de por allí. 26 más 82. En el 1 sí, eran un coñazo. ¿Estás bien? Mierda. Has hecho que pierda la cuenta. Una vez más. La bolsa está ahí. A 13 pasos de la entrada. 27... Espera. En aquel momento aparecieron dos infectados. ¡Joder! No lo encontraré ni de coña. ¿Encontrar qué? El CD de mi padre. El futuro de la humanidad depende de él. ¡Ay, otro loco! ¿El futuro de la humanidad? Ajá. Eso dice mi padre. Stellan Borg. Profesor de cosmología en la universidad. ¿Has oído hablar de él? Escribió un artículo famoso. La cosmología de la virología. Es de lo más sesudo. Bueno, ¿y qué hay en el CD? Ni idea. Mi padre lo dejó en una mochila. Una bolsa. No sé. No lo he mirado todo. Estaba a 13 pasos de este apartamento cuando entraron dos infectados. No, espera. Tres. ¿Quieres que te ayude? ¿Lo harías? Porque yo no soy capaz. Es decir, podría intentarlo. Pero tres infectados son demasiados. Me matarían. Probablemente. Vale. Pues esto es lo que hay. El CD está en la bolsa de mi padre. O en una mochila. Y la bolsa o mochila está en nuestro apartamento. En el 116 de Beltáuer Road. Eso queda al oeste de Horseshoe. Cerca de Midpacking Square. Y recuerda, el destino de la raza humana puede depender de que recuperes ese CD. Mi padre te pagará. Por supuesto, cuando le lleves el CD. Estará esperando fuera de la iglesia. De acuerdo. Oh, y un consejo. Espera a que atardezca. Es cuando salen de allí. Están hacinados durante el día. Cinco en el corredor. Dos más subiendo las escaleras. Tres. No. Tres. Tampoco son tantos. Vale. Voy a volver a ver si pillo la caja de inhibidores. Tres. Vale. Eres el tío del desafío, ¿verdad? Eres la leche. Me topé con un tipo que comió un bocadillo de salsichas y estaba perfectamente. Sí, hasta dijo que estaba riquísimo. Muchas gracias. Muchas gracias, de verdad. Estás libre, porque de ser así, resulta que... No lo voy a hacer otra vez. Y como tú ya sabes a dónde ir, al contrario de la otra vez, no es algo tan urgente. Pero cuanto antes acabe en el estómago de la gente, mucho mejor. Con este tiempo, hay que tener mucho cuidado con la comida. Ah, no la voy a hacer. A ver, ¿dónde estaba? ¿Por dónde vine yo? Por allí. Ya, pero no me acuerdo desde dónde fui. No, no era aquí. Lo perdí. No, no. ¡Vamos! Bueno, ya aparecerá ¿Nadie? ¿Nunca más? Suena un poco exagerado ¿De qué habla? ¿Tú crees? ¿Cuál crees que es el primer paso para quererse a uno mismo? ¿Eres una especie de gurú espiritual que me quieren atusar? Venga ya, soy muy realista Paso el tiempo cerca de la estación de metro, es bastante seguro Pero antes era florista en la zona de Trinity Allí tenía una tienda, el tulipán en flor, cerca del bazar Cuando todavía era la iglesia de la Sagrada Trinidad Me crié en un orfanato, rodeado de un montón de gente patética Tal vez por eso me aficioné a las flores Pero después del brote, la gente dejó de comprarlas Es comprensible Desde luego, pero... Había una anciana Básicamente mantuve la tienda abierta por ella Venía todos los días Como si nada hubiese cambiado Sus visitas eran el mejor momento del día Hasta que un día no vino ¿Y qué esperaba? No esperarías que aquello fuese a durar para siempre, ¿no? Igual sí Cultivaba rosas de color rosa especiales para ella Fueron su último encargo No podía tirarlas Así que guardé una de las rosas y la sequé Por ella Te está gustando el juego Está bien, a ver No digo que el juego esté mal Pero es que si lo comparas con el primero Uf, hay mucha diferencia Estaría encantada de saber que nunca la olvidaste Sí Ojalá pudiera darle la rosa ¿Podrías llevársela? Nunca me dijo dónde vivía exactamente Pero una vez le pregunté dónde guardaba todas sus flores Dijo Que una bonita casa hecha de cristal Donde antes estaba el viejo montículo Ten Toma la rosa La tenía en el bolsillo Y dásela Si es que sigue allí Vale Ah, mira, no está tan lejos Y de paso puedo ver lo que es esto Lo que no he hecho todavía Dices de ir Sí, si te gusta el 1 El 2 sí Sí, a ver El juego está bien Y lo voy a jugar Y lo voy a terminar Pero ya te digo Mejor que no lo compares con el primero Los prismáticos Quizá desde aquí se pueda ver A no ser que lo tape algo Pero bueno De todas formas quiero ir hasta aquí Lo que no he hecho todavía Es luchar contra ninguna anomalía Eso no lo he hecho Y tú dices ir al otro sitio Es Este centro Pues puedo ir ahí No he ido todavía Vamos a intentar hacer unas cuantas de por aquí Y luego Ir a esta zona Vale Esperemos que se haga de noche Hagamos algo por aquí Esperar a que se haga de noche Y Si estoy por esta zona Intentaré esta anomalía de aquí A ver los prismáticos No subir Lo está tapando todo Yo no creo Está ahí Voy a tener que ir por El Resident Evil No lo he jugado aún El último Es que tengo unos cuantos Por jugar Tengo una lista de juegos Ahí esperando a Pero bueno Uno a uno No se pueden jugar todos a la vez Poco a poco Pero lo jugaré Mira lo que es Un convoy El problema de los convoy Es que No te da mucho Y te tienes que quitar a todos estos Y gastas un montón de Rompes un montón de armas Solo para coger un par de tonterías Así que no me Que no me merece la pena Gaste el Valiant Heart No me suena de nada ¿Qué juego es ese? ¿Crees que puedes seguirme el ritmo? Sí Yo creo que sí Que puedo seguirte el ritmo ¡Eres mera palabrería! Ala Bandido atrapado El equivalente a los petardos No sé cómo se No he visto nada de eso Molotov Un cóctel molotov Es lo único que puedo usar Pero no los quema todos Bueno ya lo probaré Vale Vale es aquí Espero que los chicos estén bien Hace semanas que no los veo Encuentra la casa de cristal No sé si estoy El automot Vale A saber lo que estaría diciendo Una casa de cristal Me recuerda a la señora de las flores Igual debería comprobarlo Aquí Aquí está la señora de las flores Automotov Racista Adiós Señora de las flores Así que esa es su historia Ahora comprendo Por qué iba a la floristería Todos los días Su hijo Debería saber Que le querían Pues sí Seguro Seguro que es eso A ver Lo que acabo de recoger Ahora era No Juego point and click Ambientado en la guerra mundial De dos soldados Vale Pues no sé qué juego es No he jugado ese juego Una aventura gráfica No No la conozco Le tendré que echar un vistazo La siguiente aventura gráfica Que me apetece jugar Que a ver si Si me da tiempo Acabar los juegos Que tengo pendientes Son Es el Siberia El nuevo Siberia Que tiene muy buena pinta Pero claro Primero tengo que acabar este No se pueden mandar links Lo tengo desactivado Me parece Valiant Hertz Vale Le echaré un vistazo Vale Hay que volver a contarle A Peter Tus hallazgos Vale Pero antes Vamos a ir aquí Contenedor de inhibidores Detectado Mira Un de inhibidores Contenedor A ver Por aquí Vale Pero esto es porque Es por esto Es por la anomalía Ya me ha pasado antes Ese contenedor Es por la anomalía A ver ¿Este quién es? ¿Estás tirando la caña? Para nada Aunque... Hay que esperar a que sea de noche Para hacer la anomalía No me refiero a eso ¿Ves lo que la vida Ha hecho contigo? Tu reacción a mi pregunta Es prueba de ello ¿Divertirse? ¿Qué es eso? ¿Tocar la guitarra? ¿Hablar alrededor De una hoguera? ¿Beber hasta caer al suelo? Ya nadie sabe Divertirse Y hay que saber Relajarse Si no el estrés Acabará contigo Así que ¿Sabes lo que hice? Crear un gran juego Que incluye La palabra Definitivo Porque es el mejor Que existe Y la palabra rabioso Porque deja salir Toda tu ira Venga Que ahí va el nombre Cricket Rabioso Definitivo Cricket Es Un deporte En que se tenía Que golpear una pelota Con un bate Pero lo que se golpea En mi versión Son Infectados ¿Qué cambia Al luchar de forma normal? ¿Qué cambia? Que de esta forma Te diviertes ¿Qué te parece? Nada de trabajos En los que Rescatar gente O Despejar Edificios Tú solo sales ahí A liberar tensiones Dándoles para el pelo A esos cabronazos Viene a ser algo parecido A deportes Como el boxeo Así que Si te ves con ganas Entra en la arena Y coge la maza Ah Por cierto Puedes ganar dinero Con ello Solo prométeme una cosa Amigo Que te mantendrás alejado De mi hermano Ron Es un mentiroso Va por ahí contando Que el cricket Rabioso Definitivo Lo inventó él Pero fui yo Vale Esto es lo mismo Que en la primera parte Cuando estaba El director de cine De películas De serie B Que había que matar X números De zombies Para grabar una película Y esto es lo mismo Básicamente No soy nadie Tendréis que liberarme ¡Espera! 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 ¡Hale un encuentro! ¡Duele! Pues no sé A ver Vamos a ir dando vueltas Y lo que nos quede más cerca Cuando se... Bueno Ya llega la noche Cerrar el pico ¡Métetela por el culo! Ah, ya no llega Bueno Pues nada ¡No te porfuega! ¡No te porfuega! ¡No te porfuega! El combo de la rana Así Venga Quedas libre Pensaba que solo otros party Podían acabar con estos cabrones Sí, claro Me alegro de que hayas venido Tampoco es tan complicado A ver Se está haciendo de noche Nos podemos quedar por aquí Intentar esta anomalía Que es de nivel 1 En teoría podría... Debería poder con ella A ver Tengo... Ah, tengo un montón de armas No contigo, maldito Nos quedaremos aquí Hasta que nos permita ayudarla Otra cosa rara que tiene el juego Quiero ver como... No, no me van a comer Ya verás como no Ya verás como no Contenedor de inhibidores detectado Sí, el contenedor de... Sí, del... De la anomalía Supongo A ver Sí Ya verás como no Otra cosa rara Que veo en el juego Es que hay muchas veces Que hay Ladrones o... Gente Robando algo Y justo al lado de ellos Hay un montón de zombies Y no se hace nada Entre ellos Están tan tranquilos los dos Uno al lado de otro Y sin embargo Cuando aparezco yo Los dos me atacan a mí No tiene sentido eso En este juego Hay cosas muy raras Vale Pero ya tienes un... Pero tienes un drop ¿Vale? Por cierto Los míos No me los han dado todavía Y mira que los pedí Hace un par de días ¿Qué queda? No queda nada Mira me da tiempo A contarle a este La vida de... Ah no, no No, no era aquí Qué pesado Vale La otra ciudad es peor Ya veremos después Pues bueno, espero que esté preparado Sí, lo mismo que el uno Bueno A ver, vamos a contarle... Lo de la abuela de las rosas A ver, la abuela se ha muerto Encontré Me temo Que ha muerto Estaba con sus flores Entonces Murió en paz Así es Escribió una carta En la que te menciona ¿De verdad? ¿De verdad? ¿De verdad? Ten Creo que deberías leerla Aquella anciana era... Mi madre De pequeño me intenté imaginar muchas veces cómo sería Veía a los demás niños en el parque con sus madres Y se me hacía un nudo en el estómago Sabía que nunca vería la mía Que nunca podría agarrarla de la mano Pensaba que no le importaba Cuando en realidad Sí que le importaba La vi Todos los días Durante años Yo Nunca esperé que ella Tal vez Ese es el motivo por el que no podió deshacerme de sus flores Gracias, Aiden Al final el amor no ha muerto Hoy Voy a necesitar un poco de tiempo a solas Gracias por haberle dado la rosa Nos vemos, Aiden Vale, listo ¿Qué me parece el prota? Está bien Pero es lo mismo que la historia principal Está bien, simplemente Kyle Crane tenía mucho más carisma Y estaba mucho mejor el prota que este Pero mucho mejor La historia del primero Estaba mucho más trabajada Se nota Otra cosa que no puedo hacer en este Y que me encantaba hacer en el otro Es ir aplastando cabezas desde aquí arriba Te ponías aquí Y empezaba a aplastar todas las cabezas Y en este Creo que no se puede hacer Que hayan quitado eso No me gusta nada Con lo divertido que era Venga, hazte de noche ya No me gusta No me gusta No me gusta No me gusta Uff, a través de las cartas ya, pero uff, es que no... Anomalia del Sai, mira, es que no lo había hecho nunca. La anomalia del Sai es la guarida de las apariciones. Un tipo de infectados muy poderosos que corrompen la zona y reaniman a otros a su alrededor. Anda. Para enfrentarte a una aparición tienes que acceder a la zona de anomalia del Sai por la noche, sí. Una vez hayas derrotado la aparición, un contenedor militar cercano se abrirá y podrás hacerte con los inhibidores que hay adentro. Vamos a intentarlo, a ver. Pero ven para acá, no tengo que ir. ¿Verdad? Le va a disparar, ¿verdad? No. ¿Dónde estás? ¡Hala! No corras, quédate aquí. Vale, toma por saco. ¿Y tú de dónde sales? Vale. Esta es fácil. Esta es fácil porque era de nivel 1, ¿eh? Lo decía aquí. Nivel 1. Vale, se supone que se abre esto ahora. Ahora sí, por una de nivel 4. No, 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 no. Ay, ve, ya. ¿Ves cómo hace cosas raras el juego? No quiere bajar. Ahora. Nivel 4 estarán por aquí. Este de nivel 2, 3. 3, 4. 5, 6. Las cosas chungas estarán por aquí. Este de nivel 1, 2. 1, 2. 2, 4. Mira, aquí hay uno de... Ah, por eso está... Este centro de estudio es de nivel 4. Sin embargo, ya lo hice. No está tan difícil este de nivel 4, ¿eh? Vale. Vale, entonces creo que tengo 3 ya. Pues no, tengo 2. Claro, es que solo había 2. No. 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 Qué chungo que el primero. Bueno, claro, es que este es de nivel 4. Por eso me costó. Me costó, ¿eh? Me costó en tiempo. Pero si quiere, vamos aquí ahora. Si es de nivel 1, a lo mejor es mucho más rápido. A ver dónde estaba la salida de aquí. A ver si... En esa parte de nivel 4, el problema no es la dificultad. Porque dentro... Sí, sí, es verdad. Dentro había algunos zombies de nivel 4. Pero el problema es el tiempo. Porque tienes que hacerlo en una sola noche. Pero sí que lo hice, ¿eh? Mi inmunidad está baja. Todavía queda... A ver, ¿dónde hay? Da igual. Tengo inhibidores. Necesita el corredor de multitudes. Mira. Pues no hace falta, ¿eh? Mira. Eso será cuando están todos muy apiñados. Muy aplastados entre sí. Por ahí. Vale. Es aquí. Ah, vale. Tengo que subir. Oh, hay una escalera. Ah, qué pisao son. Ah, qué pisao son. Vale, ¿dónde estaba la entrada? Anda, vete. Aquí está la entrada. Vale. La inmunidad. No, no. Sabía que llegaba. Y sabía... Y sabía que aquí había... Es que es igual que el otro, ¿eh? Es igual. Vale. Ahora, tiene que haber... Anda, esta puerta está abierta. No, espérate. Este ya lo hice. Ah, me equivoqué. Este ya lo hice. Por eso está la puerta abierta. Es el otro el que no he hecho. Vale. Ya decía yo. La del nivel 4 no la he hecho. Error. Error. Creía que había hecho este, pero no. Mira. Este está marcado... Como que ya los hice. Vale. Pero mira. La del CD está aquí. Vamos a ver el nivel 4. Yo diría que no, ¿eh? Y menos con el tiempo que me queda. Vamos a intentar... Mira. Esta que es de noche también. La del CD. Vamos a intentar hacerla. Ya decía yo. ¿Cómo es que están las puertas abiertas? Porque yo ya había pasado por aquí. Me hace falta el planeador, sí. Totalmente. No dejes que me convierta en uno. Lo rescaté. Le faltaban 20 segundos para convertirse. Gracias por venir a rescatarme. Sí. Es verdad. El mapa es muy vertical, no como el otro. Y a veces es fácil subir, pero luego bajar es mucho más difícil. Por eso lo del planeador sí que es cierto que me hace falta. Uy, me he pasado. Me he pasado. Es aquí. Vale, habré que saber cómo entrar aquí. Por arriba no. Y el gancho, sí. Para subir y bajar rápido. Vale, vamos a ver si encontramos una entrada. Pesados son. Los dos se han caído. Es que a veces son idiotas, eh. Ahí está otra vez. Venga. Que te caigas. Ala. ¿Ves lo que te digo? Subir, vale. Y ahora hay que bajar. Vale, ¿y cómo se entra en este edificio? ¿Por aquí? Por aquí. Por aquí. Por aquí. Los aulladores, mira, los aulladores son una molestia. Es mejor y no son un problema, pero sí que molestan mucho. Míralo, mira dónde está este. Es como el juego hace cosas raras. Ay, qué cabronazo. Vale, se acabó la persecución. Eh, a ver. Está abajo. Lo que estoy buscando está abajo. ¡Ey, otra vez! Creía que se había muerto. ¿Este no se había muerto ya? Vale, a ver si me los cargo. Vale, ya aumento la inmunidad. Se acabó el arma. Vale, a ver. ¿Dónde está este? Está ahí todavía. Sube, sube. Otro, es que hay un montón, eh. Menos mal que mueren enseguida. A ver. Inmunidad. Y me llevo el CD, que tiene que estar por aquí. ¡Ay! Pero cógelo. Está ahí. Estatuilla de cristal. El inhalador, ¿qué es? Para la inmunidad. Fíjate que tengo... El... Donde está la calavera arriba. En cuanto eso quede a cero... Bueno, es que es igual que el primero. Al protagonista le muerden... Y... Y tiene que tomar... Eh... Un inhibidor. Cada cierto tiempo hay que tomar inhibidores. El inhalador es... Potenciador de inmunidad. Más vaquera que contenga merezca la pena. Mira, ya tengo el CD. Se puede crear aquí... Se crea con manzanilla y setas. Es lo mismo que las setas, pero mucho mejor. Cámonos. Oh, todavía tengo tiempo Mientras no me pillen aquí dentro Cuando se haga de día Esto está lleno de cosas, eh Vale, yo creo que ya Podemos salir Mira, este se quedó ahí Exacto, el Crane Puede ser que Crane aparezca en este juego Si aparece, me imagino que será En forma de zombie Vale, a ver Mira, aquí hay otra anomalía Me da tiempo Venga, agáchate No se agacha Ah, no hagas eso El juego hace cosas muy raras A ver, solo quiero entrar por aquí El jefe, sí Sí, puede ser que sea uno de los jefes del juego No sé si me dará tiempo ¿Qué pasa si se hace de día Cuando estoy luchando con la anomalía que está aquí? Contenador de inhibidores A ver, que no me quiero Ahora, vamos allá ¿Dónde estás? Ahí, Lenny Ah, no, déjame pasar Ah ¿Quién me está dando? ¿Quién me está dando? ¿Quién me está dando? Venga, lo maté Era Néstor lo que me estaban dando Listo Puede ser Puede que sea un zombie Que pueda hablar incluso Bueno, no, no hablaba Era telepático Podría ser Pero será malo Será bueno Habrá que matar a Crane Si aparece Que no lo sé Vale, ahora puedo subir un nivel más Ahí estamos Nivel 5 Bueno, espérate Y esto He estado aplicando a la resistencia Los inhibidores Y creo que debería empezar a aplicarlos A nivel de salud Así que Ya que apareció Spike sí Que aparece al principio del juego Vale, vamos a ver Agarre Sí Sí, sí Voy a coger agarre Usa el ímpetu Para atacar a los enemigos Para lanzarlos Hacia los lados Esto puede ser interesante Para lanzarlos Desde Encima de una azotea Y tirarlos Bueno, Spike al principio Eh Nombra a Crane Solo lo nombra Vale Vale, se va a hacer de día ya Vale Vale, la inmunidad Está baja Puedo llegar Hasta aquí Hasta ahí arriba Ah, pero por aquí no se puede salir Creo A ver Ah, bueno Si se hace de día Ya no me hace falta inmunidad Se acabó Este está hecho ya Vamos a probar con esta secundaria Est crane ¿Qué pasa? Si se vea Y ya no recib feasible Till la gente Vale, a ver, ¿qué quieres? ¡No tardo! Venga, vamos a darle una paliza a esta gente ¡Esquiva esto y vete! ¿Quieres que ponga? Te voy a matar Tienes que ser más rápido ¿Cómo se hace lo del agarre? Lo estoy intentando, pero no sé cómo se hace Ya lo miraré después Ahora esta gente va ¡Y listo! Vale, que no te me acerques, gilipollas A ver, ¿dónde está Kimaya? Aquí está Gracias Ha sido impresionante Y repulsivo Pues sí ¿Son estos quienes robaron tus cosas? No, había más antes Posiblemente tengan el resto ¿Qué es la cosa más importante que ibas a decir que cogieron? Mi caja de música ¿Por qué es tan importante para ti? Pertenecía a mi madre Es todo lo que me queda de ella Eso suena importante Tienes que encontrarla y Dejaré que te la quedes Después de todo me salvaste Los bandidos fueron a ese edificio al lado de una zona en construcción En William Noveno Road Tienes que recuperarla Si no lo haces tú, lo haré yo Eh, Pekep Mi señora No te preocupes, me encargaré de ellos Si no los encuentras Párate y escucha La caja de música toca esta melodía Lo tendré en cuenta Pero no estarán allí durante el día Ve por la noche Siempre vuelven a ese edificio durante la noche ¿Y si te llevo a casa? ¿Dónde vives? Iré al bazar Por mi cuenta No soy un bebé Si no quieres quedarte con la caja de música Podrías venderla allí Vale mucho Vale, ¿qué pasó? Pues me encontré a Maya A la niña esta Que ya me la había encontrado antes Y me ha dicho que unos bandidos Le han robado cosas Así que me he cargado unos cuantos bandidos Pero falta por... Aquí No, a ver Ah, no puedo seleccionar Ahí está Hay que ir a buscar Al resto de los bandidos aquí Pero por la noche Y devolverle las cosas a Maya Otro desafío A ver, ¿y aquí? Vale, mira Ah, por la noche también Todo esto es por la noche Pero ¿qué pasa aquí, Cole? Por la noche Esta es la misión principal Podríamos hacer un poquito De la misión principal Ah, la estola Es verdad ¿Te conseguiste una gráfica mejor? Sí Sí, por fin Me salió un poquillo más caro Bueno Un poquillo más caro Del precio base O sea, del precio recomendado Hace un año y pico Pero me salió unos 200 euros Más barato De lo que vale esa gráfica Ahora mismo Así que Como mi gráfica era muy antigua Y Y necesitaba una Pues mira, digo Voy a pagar un poquito más Del Del precio recomendado Pero bueno Tengo una gráfica nueva Que ya era hora, ¿eh? Una 3060 Ti Que era la que yo quería En un principio Ah, compraste una de minería Y la conseguiste arreglar ¿Cuál? Y ahora tienes Tres gráficas Pero ¿Cuál es la más potente? ¿Pero la vas a usar Para minería O la vas a usar Para jugar? Vale, vamos a ir A recuperar La estola De la cantante De ópera Las vas a vender Las tres Pero te quedarás Alguna para jugar, ¿no? Me he quedado la más potente ¿Y cuál es? La que te quedaste Un peregrino en el bazal En su lugar Me largaría Hasta que la gente Empiece a cabrearse No, 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 no A ver Otra vez lo mismo Subir fácil Pero bajar Una 3090 Wow, qué pasada Qué pasada Esa es una pasada Bueno, la que Esta, la que yo tengo Funciona muy bien Jugué al God of War En toda la calidad posible Y va perfecta Así que la 3090 Tiene que ser De sobra, vamos Vale Y vas a vender Una 3060 Y una 2060 Así Está claro De ahí te puede salir Para el Dying Light 2 Vamos Para 3 Para 10 o 20 Dying Light 2 Te va a salir Pues intenta venderla Lo más rápido posible Porque como sea cierto Que las gráficas Van a empezar a bajar Ya Tienes que intentar venderla Ahora están bien caras Sí, pero ya te digo Dicen que este año Van a empezar a bajar Contenedor de inhibidores Detectado Contenedor de inhibidores Ah Vale Pero la gente puede pagar Mira donde está La estola que estaba buscando Se ha ido Se ha ido ¿Dónde? Mira por donde va Ah, llegó arriba Pero si la gente la puede pagar Vale Pero la gente lo puede comprar Por Ebay O algo así Ah, otra vez Lo ha vuelto a perder ¿Por dónde va? Por ahí Ah, qué cachondeo ¿En serio? ¿Está ahí arriba? Yo no voy a llegar hasta ahí Contenedor de inhibidores Cerca Ah, vale Si se queda aquí parado Sí Entonces sí Por fin Vale Y ahora como bajo de aquí Será mejor que vaya al bazar Y le devuelva esto a Lola Sí, sobre todo Si es de segunda mano Debería venderla Más barata de lo normal Y El planeador Sí Sí que me vendría bien El planeador Sí me vendría bien Vale Ay, qué locura Me voy a pegar un tortazo La verdad A ver, venga Baja Bien Ya tengo la estola De la cantante de ópera Bueno, de la supuesta Cantante de ópera Sí Sí En este juego te parten las piernas Nada, no lo va a pillar No va a pillar nada No Pues nada, habrá que bajar Si puedo A ver, desde aquí Ah, mira, mira Ya verás, a ver si fallo Mira, inhibidores Ahí hay un inhibidor Pega lagazos En mi pantalla no Vale, necesito un código Vale, zona segura Pero necesito el código Código de seguridad Mira tú ¿Dónde está el código? Eh, coleccionable 101 Pues tiene que haber sido algo momentáneo De... Viento Algo, sí Del directo Porque en la pantalla no, eh Otro individuo Vale, aquí A ver qué es esto Ah, no te subas A por él A por él Pero ¿a quién se lo dice? Ahí está Se los he echado todos encima Ahí te quedas Estación de metro Eh, tampoco He activado O abierto No sé qué hay que hacer Con las estaciones de metro Idea Así que por ahora las dejo Eh, sí A veces De vez en cuando Aparece alguien Vale Mira Podríamos activar el molino Esta es la parte De Asos Incrit Armas Te refieres de fuego, ¿no? Yo supongo que sí Ah, qué pesado Estoy en ello Sí Es que son muy pesados, ¿eh? Arreglado Un poema ético Si te place Cuenta, cuenta Mis favoritos Una gente Vale Vamos a cargarnos A esto Vamos a cargarnos A esto Eh, ve Dos de un tiro Ala, mira por dónde salió Por dónde le sale La... La lanza Pero a ti ¿Quién te ha invitado aquí, hombre? ¿Quién te ha invitado aquí? Vale Vale, a ver qué estaban intentando Proteger Si merece la pena o no Bueno, un arma Vale Eh, no No sé quién es ¿Por qué no llegó? Vamos a probar Vamos a probar otra vez Ahora sí Muy bien Vamos a probar otra vez Bueno, no lo arregla. Creo que lo que hace es lo desvía. Sacar, soplar y meterse. Creo que lo desvía, porque creo que lo desenchufa de un sitio y lo enchufa en otro. No estoy seguro. Bueno, tengo un punto de parkour. Aumenta la altura desde la que puedes caer sin recibir daño. Mira, esto está bien porque me caigo a cada momento. Utilizar obstáculo como apoyo para saltar más alto. Velocidad, esto ya lo vimos. Velocidad general y movilidad mientras usas sigilo. En el mismo, vale. Es que no sé qué coger. Voy a coger la altura, porque es que me estoy cayendo siempre. Vale, a ver si hay algo que ver desde aquí arriba. No. Ah, aquí. Ahí hay algo. Estación eléctrica. Eso no lo he hecho nunca. Bueno, para empezar es nivel 4. Ah, mira. Esto desbloquea el punto de viaje rápido. Vale. No lo sé. Es que se gastan tan rápido las armas que me da igual. Cojo cualquiera. Es que se gastan. Me da igual, porque se rompen enseguida. Creo que esta, ¿no? Yo cojo todas las que puedo. Voy dando golpes a todo el mundo. Y ya está. Y se rompen. Y coges la siguiente. Y vas golpeando a todo el mundo. Y se vuelve a romper. Y así todo el rato. Así que, es que en este juego, el tener un arma... ...que sea muy potente, no importa. Quizás, en los enemigos finales, sea import... A lo mejor debería guardar algunas de las... Esta, por ejemplo, guardarla. Y quedarme con las menos potentes. Y al final, si hay algún enemigo chungo, coger la corda. Pero es que ahora mismo no sirve de nada. No había por aquí... Esto. Mira, aquí... ...un alijo del jugador. Voy a intentar... ...guardar algunas armas. A ver. Creo que alguna tenía guardada, ¿no? Vale. Lo dejo así. Y aquí no puedes desmontar. No. Que yo sepa, no se puede. No sé. Esa parte no me gusta. Porque hace que conseguir armas potentes te dé igual. Ah, no. No te caigas. Se ha quedado flotando en el aire durante un rato. Y la tienda es cara, sí. Pero es por la misma razón, ¿eh? Tampoco compras nada por lo mismo. Te gasta dinero en una... ...en un arma... ...y se te rompe enseguida. Entonces, ¿para qué? Que no sirve de nada comprar. No, por favor. Se me toca. No, nada. No. 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 Vale, voy a ir aquí Y... Volvemos al bazar Pues no lo sé No sé si... Otra anomalía Mira Pero está de nivel 4 Este no va a ser tan fácil, ¿eh? Vale, vamos a volver Volvamos al bazar No, no, no No me voy a meter con una anomalía de nivel 4 Bueno, había un contenedor de inhibidores aquí, a ver ¿Aquí? Contenedor de inhibidores Ven aquí a la luz Quedé un poco el sol Vale Mira, ya tengo 3 Más salud No Quiero que aquí la resistencia Es más importante que la salud Por lo menos por ahora Otro drop que no te sirve Nunca se sabe Vale Vale, ahora sí Es la misma mujer Estos 3 siempre están igual, ¿eh? Va a perder el pie Lo entiende No me van a quitarme Vale Vale Lo entiende No me van a quitarme No me vayan Alba Su Quelquera Trem ville No So No Industry Vale, este no me ataca, pero me está mirando raro, eh. Vale, vamos a ver. ¿Teníamos qué misiones teníamos por entregar? Entregarle la estola a... Sí, a Lola, que no sé dónde está. Aquí está Lola. Vamos a devolverle su estola. Aquí tienes. Mi hermoso bisón. Oh, eres un verdadero regalo del cielo. Lola está completa una vez más. ¿Mereces una recompensa? ¿Quieres que Lola te premie con una canción? No, déjalo. No sé, Dilly, no, igual la... No, gracias. Tengo que irme, de verdad. ¡Qué pena! ¿Cuánto habría deseado arrullar a mi héroe conquistador? Te mereces una recompensa más adecuada que una canción. Toma esto con toda la gratitud de Lola. Gracias. Vale. Vale, que nos queda también entregar... Ir al punto de encuentro y había algo más, ¿no? Bueno, ya que estoy aquí... Vale, lo mismo. Vender todos los objetos de valor. Da igual, el vendedor o el comprador. Que es el mismo precio. Vale, vamos a comprar mejoras. Y potenciador de inmunidad. A veces lo uso. Así que también. Y ya está, yo creo que ya no puedo... No tengo más trofeos. Ah, le faltaría esta misión. La de entregar el CD. Pero espera, aquí hay más... Que hay más misiones. Ah, por la noche, ¿no? Es por la noche cuando tengo que entregarlo. ¿O no? ¿Estelán? Depende. ¿Qué quieres? Me envíe a tu hijo. ¿Tienes el CD? Sí. Y a tu hijo le va bien, por si te lo preguntabas. Gracias por el disco. ¿Qué es eso de que el CD contiene el destino de la humanidad? Para ser franco, esto bien podría ser la única salvación de la humanidad. La gente quema libros para mantenerse calientes por la noche. Usan lienzos con óleos para remendar agujeros en los tejados. Y venden tomates en catedrales góticas. No entienden que nadie dura eternamente. Al contrario que el arte. Eso es. ¿Lo oyes? Y ahora esta transición. ¡Vaya! Me lo imaginaba. Solo era música nada más. Vale. ¿Qué más? Había otra. Y esta creo que es la principal ya. No. Sigue siendo una secundaria. ¿Qué pasa? ¿Dónde está Damian? Ambr Man. Tiene que ser del paravo de espacios. en la torre. ¿Y eso? Ni puta idea. Empezó a desvariar sobre que no sé qué era culpa suya. Estaba fatal. No responde por radio. No tenía pinta de querer charlar. ¿Hay otra forma de entrar en la torre? La verdad es que no, no de forma normal. Hay gente que ha intentado subir por la muralla, pero suelen acabar teniendo que raspar sus restos del suelo. Lo intentaré. Pues nada, escalar la torre. Venga. A ver. A ver, ¿cuál será la mejor forma de escalar la torre? ¿Por aquí? No. Ah, no saltes. Pues no va a ser fácil. No, no llega. Por ahí. A ver si tienen tablas preparadas ya y todo. No, eso no era lo que era. No, eso no era lo que quería. Ah, y este tío se agarra a cualquier cosa. Vamos a ver. Aquí no puedes usar arma, así que no puedo romper estas tablas. ¿Dónde? No. Pero tiene que ser por aquí. Ay, no, no te caigas. A ver, ¿por dónde tengo que ir? Tengo que seguir subiendo. Tengo que seguir subiendo. Vale, por fin. Y... No me digas que no puedo abrir esto. No es por aquí, entonces. Trepa la torre de la iglesia. Ya lo he hecho. Y ahora, ¿y ahora qué? No puedo abrirlo. No me deja. Vale. Es por aquí. No era por arriba. Vale, ¿por qué no me deja recoger la carta? Otro código. Y seguramente el código estará en la carta. En la nota esta. Código de seguridad, sí. A ver. 5 por 100 más 15 menos 5. 510. A ver. 5-1. Si no me he equivocado. 5-1-0. Vale, un coleccionable es lo que había dentro. Perdona, pero si yo ya estaba aquí antes y no había nadie. Quieto, ahí yo me tiro. Este juego está fatal. Ya paro. Tranquilo, Demian. Vamos a tranquilizarnos los dos. ¿Qué quieres? Hablar. ¿De qué? Puede no saltar de tu hermano. De Cliff. De tu hermano. ¿Qué pasa con él? Para empezar, debo pedir perdón. ¿Por qué? ¿Qué le pasó a Eden? Bueno, yo... Mira, es justo que lo sepas. ¿Que sepa el qué? Que es culpa mía. Yo lo maté. No tú. ¿Quieres que me tire? ¿Es eso? ¿Me echas sal en las heridas? ¡Pues claro que lo mataste! ¿Crees que eso cambia algo? ¿Para alguien? Podría. Tal vez te quite cierto peso de encima. Buen intento. Pero no, Eden. No. Yo me lo he buscado. Poquito, sí. Lo mío. Lo de esas pobres víctimas. Lo de mi hermano. Y hasta lo tuyo. E igual debería vivir con ello. Pero no quiero. Al menos no por mucho tiempo. Solo durante, digamos, 15 pisos. Con eso puedo. Adiós. No, no te diré. ¡No! Y encima me dan punto. ¿Se puede evitar? Sí, supongo que sí. Que de alguna manera se puede evitar que se tire. ¡No! No, no, no. Vale, ¿estará el cadáver ahí? Es pues churrao. A ver, se tiró. Aquí está. ¿Y le pudo robar? No, no pudo robarle. Pues nada, vamos a la misión principal. No, no, no. ¿Veis algo raro? Vale, se hace de noche. Un contenedor. Cerca. A ver. Aquí. Está aquí. Está aquí. Está en este edificio, pero... Varias plantas abajo. Ahora hay que ver cómo entrar en el edificio. No veo ninguna entrada. No, ya está muy lejos del contenedor. Contenedor de inhibidores detectado. Ni idea de cómo entrar en el edificio. abejas, ¿dónde están? Miel. Más miel. resina. Vale, ahí no había nada. Un arma. Y más resina, ¿no? No, plumas. Eh, a ver. Veo bandidos. Y muchos cadáveres, Sophie, lo siento. Lo sabía. Sabía que esos hijos de puta nos traicionarían. Que los jodan. Que los jodan, mátalos a todos. Ala. Acaba con los matones de Jack y Joe. Pues venga, vamos allá. ¿Qué cojones? Por aquí, pazancos. ¿Qué coño es eso? ¿Veis visto esta mierda? Te voy a dar bien por él. ¡Ven a buscarlo! ¡Despiedad! ¡Ven a bajar! ¡No te formó a puta! ¡No te muevas! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ven a por mí! ¡Aquí hablo! ¡Toma esta! ¡Toma está! ¡Toma! ¡Toma! ¿Lo logré? ¿Ya está? No hay supervivientes. Quería que habría más. Muchos animales. Encuentran los cristales. Los tenía Susi. Susi. Cal. ¡Ah, está viva! Se llevaron a Cal. ¿Qué? ¿A dónde? A su campamento. Debemos, debemos. Susi. Susi, ¿dónde están los cristales? Susi. Sofie, encontré a Susi. Está muerta. No me lo puedo creer. Primero Virgi. Ahora ella. Joder. Joder, joder. No podías hacer nada. No. Pero yo los mandé allí. Los hombres de Joe han secuestrado a Cal. Y no veo los cristales. Caguen. ¿Qué? Un matón. Un enorme y feo, hijo de puta. Es lento. Ten cuidado. Busquen los otros cuerpos, Aiden. También los cristales. Están todavía por ahí. No. Vale, pero... Uf, está lleno de... Si estuviera solo con el matón, a lo mejor. No es para tanto. No es para tanto. Sí. Me tengo que alejar más. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Vale, ahora puedo recoger tranquilamente los cristales. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!